¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal Falken. Falken IT. Continuamos con la tercera parte de este curso básico para principiantes de computación. En esta sesión vamos a hablar del internet. Ya vimos en las sesiones previas los conectores que tienen las computadoras, el panel frontal, el panel trasero. Y ahorita nos falta identificar cómo nos vamos a conectar a internet. El internet es una red de redes interconectada. Donde hay muchos dispositivos, aparte de computadoras, servidores, cámaras, sistemas de almacenamiento. Hay muchísimas cosas en internet. Muchísimos servicios. Hay compañías completamente que se dedican a proveer servicios de internet, de acceso a internet. Es decir, de telecomunicaciones. Es la encargada de hacer las conexiones entre diferentes computadoras, diferentes lugares del mundo. Y diferentes lugares de los diferentes ciudades del mundo. En internet, una vez que decidamos, la computadora solo va a ser el dispositivo que vamos a utilizar como medio. Hacia navegar a internet. Es el aparato que vamos a usar para poder navegar en el internet. En el internet va a haber muchísima información, conocimiento. Hay canales como este, como YouTube. Servicios como YouTube. Donde muchísimas personas están compartiendo conocimiento. Están haciendo videos. Están enseñando esta nueva plataforma o plataformas como este, pues basada en este tipo de servicios. Ayudan a las personas a aprender nuevas cosas. A ampliar el conocimiento que tienen. Y el objetivo de este curso es básico. Es, como les había comentado, para todas las personas interesadas. Interesadas, por ejemplo, que tienen acceso a una computadora y no saben cómo prenderla. O les da temor iniciar la computadora. Pues espero que con esta serie de videos pierdan el miedo y se aventuren a utilizarlas. Sí, la ocasión pasada, en el video anterior, vimos los tipos de conectores principalmente. Que nos van a ayudar a conectarnos a la red. A la red que tengamos en casa. Que se llama red de área local. Es, eh. Y generalmente esta es, es un servicio que nos, que nos proporciona el, pues un proveedor de telecomunicaciones. En el caso de México. Pues hay proveedores como el principal proveedor Telmex. Este, Megacable. Y al extra. Hay muchísimos servicios, proveedores de servicios de internet. Y estos proveedores utilizan diferentes formas de, de proveer el servicio. Lo entregan directamente en casa por medio de, de diferentes opciones. Por ejemplo, puede ser fibra óptica. Puede ser cable de cobre. Puede ser línea telefónica. Puede ser, pueden ser diferentes opciones. Nosotros, lo primero que debemos de hacer es, en nuestra computadora, identificar este icono en la parte de atrás. Que, que veamos que tiene un puerto así. Y que está rotulado de esta forma. Y que diga, Ethernet. Si, en el caso de que nuestra computadora tenga este puerto. Y en este puerto tengan conectado un cable. Estos cables se llaman UTP. Estos cables, eh. Internamente vienen, vienen, eh. Trenzados. Y son cuatro pares. Eh. Estos nos ayudan a transmitir, este, la información. La información, la información de un dispositivo a otra. Y mediante, eh, pues, ondas electromagnéticas. Dentro de los cables viajan ondas o pulsos magnéticos. En la explicación de cómo funciona el CPU, pues, es una forma similar. La velocidad de, de transmisión en, en estos equipos, pues, van desde, desde los megahertz, los megabits, hasta los gigabits. Sí, entonces, eh, estos equipos pueden transmitir, pues, desde un bit, hasta, pues, un millón de, 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 un millón de megabits. Que es, que es un gigabit. Mil veinticuatro, eh, bits. Megabits, perdón. Hasta un total de gigabits. Y esto nos, nos, para que se den una idea, pues, en un segundo nos, nos ayudarían a transmitir, pues, un, un, eh. Eh, una porción, por ejemplo, de una película, no sé, de unos diez minutos de película, en un segundo se transmiten con estas velocidades de gigabits. Eh, esta es la parte física, la conexión que debemos, eh, identificar en casa. Si nos estamos conectando por este cable, si lo tenemos activado. Y si no, en el caso de las computadoras portátiles, van a tener un símbolo más o menos así. Este símbolo indica que, 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 esta, la computadora se va a conectar mediante, pues, un, una red inalámbrica, igual en casa. La mayoría de los, de los proveedores, eh, de servicios de internet, eh, colocan, o nos, o nos prestan, mientras dure el, eh, el contrato del servicio, pues, un dispositivo llamado modem, eh, o, o router. Y estos, y estos modems, o routers, pues, nos dan los servicios directamente del, del proveedor. Para transmitir la información de internet, se utiliza una variedad de protocolos, muy amplia. Entonces, estos aparatos nos ayudan a transmitir esos protocolos, esas reglas de transmisión de datos, fuera, de, este, eh, de la, de la red de nuestra casa, ¿sí? Estas, estas, este, estos dispositivos, pues, son, digamos, la puerta de salida hacia el internet. Ah, internamente, pues, nosotros los vamos a ver así de este tipo. Como, por ejemplo, los de Telmex, los de Telmex, eh, entregan, eh, ya sea conectándose, conectándose, usando la línea telefónica y, y, y utilizando un protocolo que se llama ADCN. Entonces, en el, en este tipo de, de medio, pues, nos pueden entregar hasta 10 o 20, 20 megabits por segundo. Y, en algunas partes, en algunas ciudades de México, ya, Telmex se está entregando a velocidades más altas, utilizando fibra óptica. Ya es posible que en domicilios particulares, eh, estos tipos de, estos proveedores se entreguen este servicio, que ya con, ya es más, a, con velocidades más altas, más, 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 eh, más de 100 megabits por segundo. Hay otros proveedores que, que nos los entregan, por ejemplo, en cable, en cable, en cable coaxial. Este cable también es de, es de, de cobre, y al igual que, que el, que el, que el de la línea telefónica. Nada más que, en el cable, eh, telefónico, solo son dos, un par de cables de cobre. Y este, este, es, es lo que nos permite hacer la conexión hacia internet. En el caso del, 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 del cable coaxial, pues nada más es un cable. Y este nos puede, pues, igual, a, transmitir velocidades, pues, superiores hasta, a los 100 megabits, por ejemplo. Y, eh, va a variar dependiendo de su conexión que tengan ustedes. Lo importante es que identifiquen los, los puertos que ya habíamos mencionado. Por ejemplo, estos, estos puertos se llaman Ethernet o RJ45. Los, los conectores RJ45 para los puertos Ethernet. La mayoría, eh, sigue respetando el código de colores. Por ejemplo, todos los que son, este, de color amarillo, pues son para conectar el Ethernet. Estos que son gris, pues son para salida de teléfono. Si ustedes quisieran conectar un teléfono, eh, y que ese teléfono no funcione como, con este, con el servicio, eh, usual de, de, de líneas de cableado telefónico. Estos son, eh, teléfonos que se denominan IP. Sí, estos trabajan, la telefonía trabaja sobre, sobre protocolos IP. Y se van a enlazar igual que un teléfono normal, un teléfono de casa. Nada más que va a viajar sobre un protocolo que se llama, este, cable modem. Sí. Eh, algunos de estos, este, enrotadores o routers traen antenas. Y estas antenas es para, para brindar conexión inalámbrica dentro de la casa. Es por eso que veíamos este, este símbolo. Este símbolo nos va a dar, pues nos va a indicar que tenemos conexiones disponibles en, en el lugar donde nos encontramos. Y no va a ser necesario que tengamos un cable Ethernet para conectar a nuestro equipo. En el caso de los equipos portátiles, pues nada más teniendo la clave de la red y la contraseña, el nombre de la red y la contraseña, pues nos podemos conectar al internet sin ningún problema. En el caso de que sea cableada, no nos va a pedir este contraseña ni nada, nada más. Basta con que estemos cerca, a una distancia más o menos de uno o de dos o de tres metros, o lo que el cable alcance, y podemos conectar nuestro equipo directamente aquí. Y ya, este, tendríamos acceso a internet sin ningún problema. Como ya he mencionado, los módemes, los routers, pues hay infinidad de modelos, variantes, pueden encontrar, traen más características, con menos características. Algunos de estos módemes soportan conexiones USB, se pueden conectar mediante un puerto USB. Ya vimos los puertos USB. Este es un tipo de entrada USB que nos da una salida hacia la computadora y que nos permite igual, instalando mediante la instalación de algún programa, pues conectarnos a internet por cable USB. En la indicación de los LEDs, la mayoría de estos aparatos tienen una serie de indicadores aquí en la parte frontal, que nos indican si el dispositivo está encendido, si, por ejemplo, ya se estableció internet, o si tienen algunas conexiones ya establecidas utilizando estos puertos. Y la mayoría, pues, funciona en color verde o en color azul, dependiendo del módem, pero en el caso de que no estuvieran, digamos, funcionando, pues estarían parpadeando en algún color distinto al azul, al verde, que, por ejemplo, sería rojo o amarillo, que nos indican que hay un problema de comunicación y que este equipo no se puede conectar directamente a internet. Entonces, en esas cuestiones habrá que hablarle a soporte técnico del proveedor del servicio para que nos ayuden a revisar si hay alguna afectación en el área que nos impide conectarnos a su servicio de internet. Entonces, pues, también debemos acercarnos a estos equipos, conocerlos, revisar qué es lo que tenemos, conectores, identificar cómo nos estamos conectando o cómo nos queremos conectar a ese internet. Posteriormente, aquí tengo otras imágenes de cómo es que nosotros nos conectamos hacia el mundo de internet, hacia las computadoras. Por ejemplo, si yo estoy utilizando un servicio o estoy visitando una página, por ejemplo, en China o en otros lugares, en Europa, pues, vamos a utilizar alguno de estos medios de comunicación. El internet se puede establecer mediante, ya habíamos comentado, cable, cable físico de cobre, en este caso el cable coaxial o los cables, los pares trenzados de cable UTP para los protocolos Ethernet. Y también podemos utilizar fibra óptica. La mayoría de las transmisiones por cable tienen una atenuación. Digamos, cada vez que se le inyecta información a este cable en forma de ondas electromagnéticas, pues, va a tener una atenuación en cuanto a la longitud del cable. O sea, cierto pulso electromagnético puede llegar hasta cierta distancia solamente. En el caso de estos pares trenzados, pues, son aproximadamente de 100, de 150 metros. No pueden alcanzar más distancia. En el caso del cable, pues, su longitud o su alcance puede llegar incluso más lejos. En el caso de la fibra óptica, pues, ya sería su alcance, sería, pues, ya del rango de kilómetros, porque al ser esta una fibra de vidrio, pues, milimétrica, del tamaño, por ejemplo, grosor de, pues, de un cabello o un poquito más grande del cabello, más grueso, la luz aquí viaja, pues, rebotando en las paredes internas del hilo de vidrio. Entonces, al irse reflejando, reflejando de un lado de la fibra hacia el otro, y así va rebotando la luz. Entonces, prácticamente no se pierde, no se atenúa esa información que viaja en forma de luz. Y viaja a la velocidad de la luz, de hecho. Otra forma de que nos podemos conectar a Internet es mediante el uso de satélites. Sería Internet satelital, aquí involucra el uso de, pues, de diferentes tipos de infraestructura para cada uno de los casos, ¿sí? En este caso, pues, lo principal es satélite, el satélite va a transmitir hacia una antena terrestre, en la Tierra, y en la Tierra, pues, ya se va a distribuir mediante esa antena satelital, en la CIA, hacia el diferente, hacia el módem, hacia el router, y el router ya nos va a proveer esa información. La desventaja que tenemos, en cuanto al uso de este tipo de transmisión, es la velocidad. El Internet satelital es, este, pues, es más lento que la mayoría de estos tipos de servicios, ¿sí? Y otra desventaja es el clima. Por ejemplo, si es día lluvioso, día nublado, pues, le va a causar un poco de interferencia, por lo tanto, disminuye la velocidad de transmisión. El otro, la otra forma, y que es muy popular, es esta, el uso de células celulares. Igual usan un tipo de transmisión, usando ondas electromagnéticas, pero de forma radial, en radio, y eso, pues, se van a ir transmitiendo en el Internet de célula en célula. Si se han puesto, o han observado, por ejemplo, que los proveedores de telefonía celular, pues, tienen células prácticamente en cualquier lugar. Eso es lo que nos da la cobertura, en cuanto a la telefonía móvil, la telefonía móvil y el uso de los datos. Sí, y ha sido de gran conveniencia, puesto que nos permite navegar a altas velocidades, por ejemplo, en las ciudades. El Internet prácticamente, pues, muy rápido y muy a, muy bajo costo. Este, entonces, pues, seguimos revisando esto de las transmisiones, cómo se hacen. Esto solo es teoría para que nosotros sepamos cómo se está transmitiendo la información, cómo llega hacia otras computadoras al otro lado del mundo. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa de cómo hay cables marinos o cables que están conectados de continentes a continentes, y son muchísimos los cables que están de continente a continente. Esto hace que, pues, prácticamente tengamos acceso a diferentes servicios que están en otros países o en otro lado del mundo, a una velocidad prácticamente, pues, incomparable. Y todos estos cables, pues, son fibra óptica, porque viajan a la velocidad de la luz y prácticamente consumir un servicio que se encuentra, por ejemplo, en Rusia, pues, nos lleva prácticamente menos de un segundo en lo que estamos, en lo que viaja nuestra información, nuestra solicitud a Rusia y regresa de Rusia otra vez hacia nuestra ubicación, por ejemplo. Entonces, toda esta tecnología que hace posible la comunicación, pues, es mucha, y yo solo estoy resumiendo, pues, lo básico, o sea, no vemos todavía nada de protocolos, de enrutamiento, no vemos nada de, pues, incluso de clases de redes, porque hay clases de redes, y estas clases de redes, pues, nos ayudan a segmentar igual la cantidad de usuarios, la cantidad de computadoras que se utilizan, la seguridad, toda esta información, pues, en teoría viaja de forma segura, de forma anónima. Entonces, toda esta parte que nosotros apenas estamos, pues, conociendo, es un mundo y es un mundo de posibilidades que vamos a ir explorando poco a poco y que si tienen dudas o quieren profundizar más el conocimiento acerca de algún tema en específico, pues, o lo dejan en la caja de comentarios o lo investigan en cada quien por su cuenta en los recursos que hay gratuitamente en Internet, por ejemplo, está la Wikipedia, están otros servicios que nos ayudan a, pues, a ampliar el conocimiento y a reafirmarlo, ¿sí? Entonces, espero que les siga gustando, que les siga interesando este curso y vemos en el siguiente video el diseño del teclado y cómo lo vamos a utilizar, qué significado tienen las teclas, igual de forma básica para que ya vamos a entrar a lo que nos llama la atención a la computadora. Entonces, denle like, suscríbanse, compartan el video y nos vemos en el próximo video. Adiós.